Muchas gracias, Manuela. Adelante. Sí, estoy hablando desde Washington, D.C., pero me siento muy cerca de ustedes, en Seattle, porque es la ciudad donde mi esposa Carmen, que es muy amiga de Penny, y yo vivimos por 10 años, desde el año 2004 al 2014. ¿Me pueden oír? Sí. Sí, lo que digo adelante. Yo soy originariamente de Venezuela, pero tengo muchos años fuera del país. Y los 10 años en Seattle, trabajé para la fundación de Bill y Melinda Gates en el programa de salud global. Y mi área, como dijo Manuela, de especialización, es virología, y tengo 40 años trabajando en virus, en epidemias y en el desarrollo de vacunas. Mi background es de investigación biomédica, y es desde esa perspectiva que yo voy a tener, o trataré de tener una conversación con ustedes. Algunas preguntas muy prácticas. Matías las puede contestar mejor que yo, pero siempre puedo hacer un intento. Y entonces lo que quisiera hacer en los próximos 15 minutos, o algo así, es darle una visión general de la pandemia, en el aprieto en el que nos ha puesto la pandemia, y qué podemos hacer en frente de la misma. Y quiero comenzar recordando que una epidemia es un aumento súbito del número de casos de una enfermedad dada en una región determinada. Y una pandemia es cuando la epidemia es mundial. Entonces hemos vivido recientemente varias epidemias en el mundo, y quizás ustedes pueden acordarse de la epidemia de Zika, que no llegó hasta el estado de Washington, dengue, que es muy frecuente en Latinoamérica, incluyendo México, por ejemplo, y en el sur de los Estados Unidos. Pero las epidemias más frecuentes son las epidemias estacionales de influenza o de gripe. Todos los años tenemos una epidemia de gripe que comienza a final de año, en octubre, noviembre, depende del año, termina en el año siguiente, en marzo, abril, mayo, y las epidemias de gripe estacional, de influenza estacional, no son benignas. Es decir, esas epidemias matan cada año entre 25.000 y 75.000 americanos. Afortunadamente existe una vacuna, no es tan efectiva, pero en algo protege, desgraciadamente muy pocas personas utilizan las vacunas. Ahora, de vez en cuando, la gripe causa pandemias, o sea que no es local, sino a nivel global, y durante el siglo pasado hubo tres pandemias. como veo que la mayoría de ustedes son jóvenes, quizás no vivieron las pandemias que yo viví, la llamada gripe asiática o la gripe de Hong Kong. Pero algunos de ustedes probablemente han leído la gran pandemia de gripe española que ocurrió entre 1918 y 1919, o sea, hace un poco más de 100 años. Y esa pandemia es lo más parecido a lo que estamos viviendo hoy en día con la COVID, en el cual la pandemia de la gripe española, antes de desaparecer, infectó a cerca de la tercera parte de la población mundial, que en esa época eran de 1.5 billones de personas, 1.500 millones de personas, y causó la muerte entre 50 y 100 millones de personas. De manera que todos los que hacemos epidemiología tomamos como punto de referencia la pandemia de gripe española. Ahora, ¿por qué la pandemia en primer lugar se diseminó por todo el mundo y luego cómo se controló? Se diseminó por todo el mundo porque fue un virus nuevo de influenza, para el cual la población humana no tenía defensas, no tenía anticuerpos. De manera que el virus encontró una población susceptible en todas partes del mundo y hubo tres olas de la epidemia que le dieron la vuelta al mundo en dos años, hasta que se infectaron un suficiente número de personas. Y en el caso de influenza es muy claro que una persona que se infecta y se recupera queda inmune, queda resistente a la reinfección. Entonces, ya el virus no puede infectar a esas personas y se establece lo que nosotros llamamos y probablemente ustedes han oído es la inmunidad de rebaño o en inglés herd immunity. y el herd immunity se establece precisamente cuando ya el virus empieza a tener dificultades de encontrar personas susceptibles en la que pueda mantener la cadena de transmisión del virus. Ahora, esta epidemia de la COVID. COVID es la enfermedad. Coronavirus disease 19, del año 19 porque apareció a finales del año 19. Ese es el nombre de la enfermedad. El nombre del virus es SARS-CoV-2. Se llama SARS porque es un virus muy parecido a otro virus, otro coronavirus que apareció en el mundo en el año 2002 y que producía la enfermedad del síndrome agudo respiratorio o SARS. Los coronavirus tienen el nombre porque cuando se ve en el microscopio electrónico se ve la partícula viral y se le ve como estículas que salen por fuera del virus y que le dan una apariencia de corona y no necesariamente de corona de reyes sino de la corona solar. Entonces, hay muchos tipos de coronavirus y algunos de ellos producen enfermedades banales. De hecho, hasta el 20% de los resfriados comunes, sobre todo en los niños, son producidos por coronavirus y sabemos desde los años 60 que hay cuatro coronavirus que producen resfriados comunes y que no tienen mayores consecuencias pero que circulan constantemente en la comunidad. Solamente es a partir del año 2002 cuando emergió de los murciélagos y es una pregunta que mucha gente me hace ¿por qué los murciélagos? Pero bueno, emergió de los murciélagos en China, en Guangdong, el virus del SARS que afortunadamente no se transmitía con tanta intensidad como este virus que estamos viviendo. y la otra cosa interesante que ya Matías lo mencionó de refilón como decimos en Venezuela es que en el caso del SARS todos los pacientes que se infectaban con el virus enfermaban. Entonces, desde el punto de vista de salud pública era relativamente fácil seguir la epidemia porque no habían casos asintomáticos. En el caso de la COVID, la pandemia que estamos viviendo, hasta un 40% y quizás más de las personas infectadas no desarrollan síntomas, es lo que llamamos asintomáticos, pero esas personas pueden transmitir al virus. y esta es la angustia que mostraba Matías cuando daba la respuesta a la persona que hizo la pregunta que cómo se hace en el caso de un grupo de personas sin síntomas que han estado en contacto con alguien que fue diagnosticado positivamente y digo angustia porque mientras no se demuestre con pruebas de laboratorio que esos contactos, esos 10 contactos de hecho estaban o no infectados mientras no se tenga esa información de laboratorio no se puede confiar en que ellos se infectaron o no se infectaron y eso tiene muchas consecuencias con respecto al control de la pandemia a nivel de comunidades. Bueno, yo iba a hablar un poquito de los murciélagos pero no vale la pena pero bueno, debo mencionar que en el año 2012 apareció otro coronavirus patógeno en Arabia Saudita y también el reservorio era un murciélago afortunadamente ni el SARS ni el MERS que se llama la enfermedad que apareció en Arabia Saudita en el 2012 se expandieron. El SARS de hecho desapareció causando 8000 muertes y cerca de 8000 casos y cerca de 800 muertes y el MERS todavía sigue en el área del norte de África Arabia Saudita pero nunca se ha extendido en la comunidad porque son de muy poca transmisión. Ahora, el esfuerzo que se está haciendo en salud pública es el cortar la cadena de transmisión del virus. Estos virus no pueden vivir fuera del organismo humano. El virus no pueden vivir o permanecer vivo por mucho tiempo en una superficie donde hay agitosa o en el aire porque rápidamente el virus se inactiva. La única forma que tienen los virus para mantenerse en la comunidad es transmitirse de una persona a otra. Entonces, el esfuerzo de salud pública es el de cortar la cadena de transmisión. Ahora, hay un número que los epibiólogos manejan que se llama el R0 que es la rata reproductiva. Los virus, algunos de ellos tienen una alta transmisibilidad o sea que tiene un R0 muy alto. Por ejemplo, el virus del sarampión tiene una rata reproductiva de 8, 9, 10 y a veces más de manera que un niño infectado con sarampión infecta a muchos otros niños que están a su alrededor siempre y cuando obviamente no estén vacunados. En el caso de la COVID, la rata reproductiva se ha calculado dependiendo del lugar y del momento entre un 3 y un 6. O sea que una persona infectada por la COVID normalmente antes de recuperarse infecta entre 3 y 6 personas. Como pueden ver, eso es una cuestión exponencial porque si yo estoy infectado e infecto 3 personas, cada una de esas 3 personas infecta 3 más y entonces al cabo de 2 o 3 ciclos de transmisión el número de personas infectadas es muy alto. Entonces lo que tratamos de hacer en salud pública y ese es el trabajo yo pienso el trabajo de Matías y de muchos de ustedes es el de cortar la cadena de transmisión del virus y por eso esa es una de las razones por las cuales se instauró las cuarentenas. Las cuarentenas tienen por lo menos tres funciones importantes. La primera, ya lo mencioné, es cortar la cadena de transmisión porque si uno se queda en su casa y usa máscara entonces el virus no tiene la capacidad de transmitirse a otras personas y entonces esa persona infectada es un punto final una calle ciega en la vida del virus y esta mañana oí a la doctora Deborah Birx que es gran amiga mía una asesora en coronavirus en la Casa Blanca diciendo que si el 90% de los americanos usamos máscaras de manera constante tanto para la máscara en la persona infectada para evitar que infecte a otras personas como la máscara en las personas no infectadas para evitar infectarse si uno hace eso si un 90% de las personas utilizan máscaras vamos a cortar la cadena de transmisión del virus no, el virus no va a poder ir a ningún lugar ahora hay estudios epidemiológicos muy recientes que sugieren que si un alto porcentaje de las personas utilizan máscaras tiene un efecto comunitario muy grande pero si no es el 90% sino el 60% de las personas solamente que decidimos usar máscaras entonces la curva es asintótica es decir no se previene muchas infecciones prácticamente inservibles de manera que requiere un esfuerzo ciudadano muy grande para que todos colaboremos para protegernos a nosotros y para proteger nuestra comunidad entonces la primera razón para las cuarentenas ha sido la de tratar de cortar la cadena de transmisión desafortunadamente el hecho de que la epidemia continúe y vimos los gráficos que mostró Matías que de hecho comienza a subir de nuevo sugiere que no estamos logrando ese objetivo de cortar la cadena de transmisión el problema es que las personas y las comunidades tienen una tolerancia muy limitada para guardar cuarentena y al cabo de uno o dos meses ya se empieza a quebrar la segunda razón muy importante para las cuarentenas es lo que llamamos o se llamó estoy seguro que muchos de ustedes lo oyeron fue aplanar la curva aplanar la curva quiere decir el tratar de evitar que el número de casos graves que requieren hospitalización sobre todo aquellos que requieren cuidados intensivos caigan todos dentro de un periodo de tiempo muy corto de manera que el pico de casos graves es muy alto y si ese pico es muy alto entonces va a abrumar las capacidades hospitalarias que no pueden entonces proveer los servicios los que siguieron las noticias en Nueva York vieron que hubo un gran esfuerzo para aplanar la curva de manera que los casos nuevos que se fueran produciendo se distribuyeran en el tiempo es decir que si uno puede postergar la infección de algunos miembros de la comunidad la curva ya es más plana y no sobrepasa la capacidad hospitalaria de atención médica entonces es una cosa muy importante que uno tiene que tomar en cuenta ya no es cuestión de prevenir la infección sino asegurar que existen los recursos médicos suficientes para atender a esos pacientes y la tercera razón para una cuarentena es proteger a las personas vulnerables todos nosotros tenemos bueno yo estoy en el grupo vulnerable por edad es decir las personas mayores de 55 o 60 años son más vulnerables a una infección severa por la COVID aunque nadie nadie es inmune a la infección ni a la infección ni a la enfermedad de hecho cada vez más y creo que lo mencionó Matías jóvenes personas menores de 55 años ya comienzan a ser un número importante de casos de la COVID quizás la razón es porque esas personas en algún momento se sintieron inmunes invencibles y no respetaron las medidas de distanciamiento social los usos de máscaras y cayeron infectadas y luego desarrollan enfermedad y asimismo los niños aunque existe la creencia que los niños no se infectan ni sufren enfermedad no es cierto los niños se infectan y sobre todo los niños mayores de 10 años existe mucha evidencia que ellos transmiten el virus a otras personas con la misma eficiencia con que lo hacen los adultos y también se ha descrito recientemente patología enfermedades muy propias de los niños que no se ven en los adultos una inflamación sistémica múltiple en el niño muy parecida a una enfermedad que conocíamos desde hace mucho tiempo que se llamaba la enfermedad de Kawasaki pero lo que queremos también con la cuarentena como decía es proteger a los vulnerables proteger al abuelito el papá a la gente que tiene otras comorbilidades como diabetes como cáncer obesidad hipertensión etcétera que si sufren una enfermedad normalmente mortal y en muchos países la gran mayoría de los muertos ocurrieron en esos grupos con comorbilidades entonces la cuarentena tiene una serie de razones comunitarias de la sociedad y personales para guardarse la enfermedad por la COVID es una enfermedad nueva no la conocíamos solamente sabemos estamos aprendiendo a una velocidad muy rápida en los últimos meses pero bastante se ha aprendido y ya no es ya no la vemos como una simple infección viral sino como una afectación severa de la respuesta inmune al virus y eso es lo que generalmente produce los casos severos de la COVID y la medicación que se ha desarrollado poco a poco se ha desarrollado basado en el conocimiento que vamos adquiriendo poco a poco sobre la patogenia sobre la causa de los cuadros severos quizás ustedes saben que solamente hay dos drogas dos medicinas que sabemos que tienen efecto terapéutico efecto curativo en el caso en el caso de la COVID uno es el rendesivir que es una droga antiviral y el otro es la dexametasona que es una droga antifirmatoria y estas son drogas que se utilizan en pacientes severos graves hospitalizados la COVID no severa la que no tiene síntomas graves se trata como una gripe fuerte acetaminofén o algún tratamiento antigripal y y y aislamiento para no contaminar a otras personas hay hay lo que yo llamo las señales de alerta como por ejemplo dificultad para respirar fiebre alta que dura por más de dos días dolor en el pecho y esos son síntomas de alerta que el paciente entonces debe tratar de contactar primeramente por teléfono y luego seguir las instrucciones para evaluar si es necesario la hospitalización de esta persona y la más grave es en el ingreso en las unidades de cuidado intensivo y yo no sé cómo está la situación en este momento en Seattle pero lo que hoy he leído y visto por ejemplo en Texas o en Florida es que las unidades de cuidado intensivo están básicamente copadas de manera que ya eso nos ha creado a los médicos un dilema ético que si tenemos dos camas o tres o cinco camas de cuidados intensivos en un hospital y tenemos diez pacientes bueno aquí admitimos en la cama de cuidados intensivos pero el hecho cierto es que en estos seis meses ha mejorado mucho el manejo de los pacientes por ejemplo sabemos que muchos de ellos desarrollan un cuadro de coagulación la sangre se les coagula dentro de las arterias de la vena y hay medicamentos que se pueden utilizar pero ya esos son indicaciones que se hacen a nivel hospitalario ahora la gran esperanza que mucha gente tiene para controlar esta pandemia es el desarrollo de una vacuna y la vacuna tendría yo diría dos objetivos principales uno es la protección individual o sea que la persona que está vacunada está hasta cierto punto protegida contra la infección todavía no tenemos resultados de lo que llamamos pruebas de eficacia en las vacunas probablemente ustedes han leído mucho en la prensa que hay tres vacunas que se están probando en lo que llamamos fase tres porque ya han pasado la fase uno y la fase dos la fase uno y fase dos es cuando la vacuna se prueba en un pequeño número de voluntarios sanos personas sanas normalmente no más de 50 aunque hay una fase dos que se publicó ayer por el grupo de Oxford y AstraZeneca que incluyó mil personas y esas pruebas nos dicen dos cosas si la vacuna es segura si no hay efectos colaterales en las personas que reciben la vacuna y segundo si la vacuna induce repuestas que pueden proteger contra la infección o contra la enfermedad pero solamente una fase tres que es cuando la vacuna se le da a un alto número de personas para ver si en efecto protege contra la enfermedad o contra la infección esas pruebas todavía no tenemos los resultados y se están conduciendo y eso va a tardar yo diría no semanas va a tardar meses en tener los resultados ahora esa vacuna yo pienso que si vamos a poder desarrollar una vacuna hay hay 20 candidatos en pruebas en humanos o sea que no solamente en los Estados Unidos sino también en otros países incluso en China hay pruebas de vacunas vamos a tener una vacuna la primera generación de esa vacuna quizás no vaya a ser muy efectiva quizás según la administración de drogas y alimentos de los Estados Unidos ellos exigirían que la vacuna fuera al menos 50% efectiva ahora una vacuna que es 50% efectiva no te da si tú te vacunas no te da la garantía de que estás protegido sin embargo si la población utiliza esa vacuna entonces hace un efecto de inmunidad de rebaño y el virus entonces no tiene con qué aquí infectar de manera que el futuro ya para terminar el futuro de esta epidemia yo creo pero claro yo no tengo una bola de cristal para predecir lo que va a pasar pero yo pienso que la vamos a ver dando vueltas alrededor del mundo el epicentro de epidemia comenzó en China luego se mudó a Europa luego a los Estados Unidos y ahora el epicentro básicamente es en Latinoamérica y en Brasil donde están ocurriendo el mayor número de casos África afortunadamente se ha escapado hasta cierto punto pero ya comienza a entrar el virus sobre todo en Sudáfrica pero también en otros países africanos yo pienso que va a haber segundas olas de la epidemia y casi que puedo predecir que va a haber una segunda ola en Asia y en los países asiáticos así como también en Europa y por esa razón es que hay la prohibición de viajes de los americanos a Europa no porque los europeos no nos quieran sino porque ellos temen que se les vuelva a reintroducir el virus y cause una segunda ola de manera que eventualmente la población humana se va a hacer inmune eso es lo que esperamos pero para eso va a ser necesario que creemos que el 60% de la población humana esté inmune después de la infección o inmune con la ayuda de una vacuna no creo que tiene sentido esperar con los brazos cruzados a que se construya una inmunidad de rebaño porque eso se va a lograr si no se utilizan otras medidas de prevención se va a lograr luego de haber causado muchísimas muertes alrededor del mundo quizás no tantas como durante la epidemia de gripe española de 10 años pero un número muy alto que sobrepasa por mucho la experiencia que hemos tenido en salud pública en los últimos 20 o 50 años yo voy a terminar aquí y si hay alguna pregunta naturalmente trataré ojalá esté Matías con nosotros todavía no estoy seguro porque algunas preguntas probablemente son más apropiadas para él que para mí pero yo trataré de darle alguna respuesta muchas gracias gracias